Cunkel era el jefe político de Néstor y Cristina en la universidad. Era el jefe político de todos ellos. Y posteriormente, cuando vieron la dictadura y ellos se fueron a Santa Cruz, no sólo que se inventaron un relato, sino que tuvieron cierta connivencia con las autoridades militares. Y entre otras cosas, hay un hecho muy simbólico que en varias oportunidades que las propias madres le pidieron audiencia, no lo recibieron. Por lo tanto, me parece que hay un relato inventado con respecto a la participación y la militancia en favor de los derechos humanos. Pasaron los años, salgamos de los 80.